Estamos llegando al Pride en Nueva York, pero no encontramos la calle, hemos perdido, ya hemos dado una vuelta, pero me venía llevando. Sentimos que estamos bien, seguimos buscándonos. Lesbianas. Es la pura. Vamos. ¡Vamos! 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 Vuelve el Pride de 2017. ¿Se encuentro, amiga? Cuando encuentro una amiga contadora, esta la vamos a grabar. ¿Es tu hijo? ¿Es tu hijo? La marcha es como más política, ¿verdad Cecilia? Sí, todo esto vienen políticos, policía, viene muchísima prensa y la gente sale a apoyar la marcha, está increíble. Esto para la violencia policíaca, vean, víctimas de la violencia policíaca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!